a las elecciones que se van a celebrar el próximo 6 de noviembre. Keila Hernández nos dice más. Bueno, así es, nos encontramos en el Colegio Marista en la zona de Guaynabo y me han recibido muy amablemente este grupo de estudiantes de cuarto año, pero en representación de ellos me acompaña Rafael Gautier, presidente del consejo y también el profesor de historia, el señor Adolfo Jiménez Correjer, un placer. Bienvenido a todos y bienvenido. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias. Ustedes están realizando un proceso y le voy a pedir que me vayan llevando a donde se encuentra desarrollándose en estos momentos este proceso de votación y qué consiste. Bueno, estamos llevando un proceso de votación de manera democrática donde los estudiantes del Colegio Marista están utilizando su idea, su juicio y sus raciocinios para elegir uno de los candidatos a la gobernación para este ecuatrenio y candidatos a comisiones residentes en Washington. Ellos están usando las papeletas reales que van a utilizar los electores el 6 de noviembre. Es correcto. Están utilizando las papeletas originales y también están utilizando tanto las papeletas estatales como la papeleta del plebiscito. Nos ponemos para acá para que el proceso continúe. Y entonces son dos de las papeletas que ellos van a utilizar. ¿Qué han visto hasta el momento? ¿Cuáles han sido los elementos que les han llamado la atención? Bueno, hasta ahora aún no se ha contabilizado ninguna de las papeletas. Estamos en el proceso electoral. Aquí tenemos la mesa que representa cada uno de los partidos políticos. Los 5 o 6 partidos políticos. Cada uno identificado con su color. Identificado con sus colores de camisa. Y aquí tenemos entonces los demás compañeros que están haciendo firmar y también están entintando el dedo de los estudiantes. Un proceso electoral desde noveno grado hasta cuarto año de escuela superior. Pero que igual involucra al resto de la comunidad escolar en este colegio porque sabemos que en todos los niveles realizan un proceso similar con la intención de exponer a los estudiantes a que vayan entendiendo el proceso de elección y el proceso de votación. Para ustedes como estudiantes, ¿qué representa? El tener un día como hoy, por lo menos a nivel núcleo, ¿verdad? La oportunidad de escoger por un candidato a la gobernación. Es muy bueno porque aprendemos sobre el primero del proceso y entonces durante esta semana hemos tenido la oportunidad de estar expuestos a las propuestas de diferentes partidos ya que vinieron diferentes candidatos de los diferentes partidos, ¿verdad? A exponernos sus propuestas, sus planes, sus proyectos. ¿Ustedes tuvieron la oportunidad de conversar con ellos, hacer preguntas y entender esas propuestas? Eso es así. Le tuvimos una serie de preguntas en el teatro a las cuales los profesores de historia valoraron las preguntas y se les hicieron una de esas preguntas a los candidatos y ellos las contestaron al público sentado en las pesillas del teatro. ¿Algunos de ustedes, siendo estudiantes de cuarto año, ya están aptos para votar? O sea, que esta quizás es la primera elección en la que van a participar. Eso es correcto. Y con este proceso nos estamos acostumbrando a lo que vamos a ver el 6 de noviembre en el proceso de elección del próximo gobierno. ¿Aauguran algún ganador ya? ¿Perdón? Que si ya ustedes pueden adelantar, ¿quién puede estar ganando? Yo personalmente no estoy seguro. ¿Está cerca de esa elección el resultado? Según las estadísticas está un poquito apretado, pero... Vamos a ver qué pasa entonces. Será esta misma tarde que conozcan el resultado, ¿verdad? Esa es así. Aquí en la escuela sí. Excelente. Bueno, ya ven un ejercicio que se realiza en una de las escuelas. Ya ven que los jóvenes entran a la caseta de votación, hacen su debida marca, doblan su papeleta, como el caso de la joven que está haciendo ahora, y la deposita en la urna. En este caso, la papeleta estatal y la papeleta del plebiscito, que desde ya también, han comentado algunos de estos jóvenes, les puede prestar confusión a la hora de ejercer su derecho al voto. Vamos a ver cuál será el resultado. Mientras tanto, nos dejamos con esta información y retornamos con las chicas allá guapas a las cuatro. Muchas gracias, Keila. La verdad que este proceso, a veces, para un joven que nunca se ha enfrentado a ello, puede parecer difícil, algo que les trae vagancia, les da pereza ir a hacerlo ese día. Ni siquiera se ponen a pensar en ese momento. Así que el ejercicio me parece genial. Sí, yo creo que de alguna manera es importante que estas nuevas generaciones se vayan interesando, insertando en lo que es la vida política y, sobre todo, que tengan conciencia de que su voto es importante para decidir el futuro del país y que lo ejerzan. Oh, sí. Y entonces, ¿qué voy a decir por qué no iba a votar? Yo creo que manejó bien la pregunta. El derecho al voto secreto, lo está protegiendo muy bien. Ahora hacemos una paga.